Y los talentos más destacados de los colegios públicos y privados de Santander tendrán desde el 25 de abril hasta el 30 de mayo la oportunidad de participar en la convocatoria del primer festival intercolegiado de talentos UDES. El evento podrá seleccionar a los mejores en las modalidades de teatro e imitación, baile, canto e instrumentos y habilidades alternativas. Que nuestra universidad abre este evento a todo el departamento de Santander, a los colegios públicos y privados para que nuestros chicos y jóvenes se inscriban y puedan participar en todas las modalidades artísticas de este gran festival de talentos. Este espacio para el intercambio cultural busca promover el talento artístico de la comunidad estudiantil fortaleciendo el sano esparcimiento y la convivencia la cual fomenta el desarrollo cultural. Las modalidades prácticamente son abiertas y todo tipo de arte lo vamos a recibir a través de nuestro festival. En nuestra página web ustedes van a encontrar allí todos los requisitos, las modalidades y en fin toda la información que ustedes requieran. Igualmente en nuestra universidad estamos prestos a brindarles toda la información que requieran acerca de nuestro festival. La premiación entregará el primer puesto una beca para estudiar en la Universidad de Santander y para los siguientes puestos computadores, tablets y kit, entre otros.